Pues yo sí que he escuchado vibrar y en verdad después no había nada. Hola mis buenas a todos, ¿has sentido que tu móvil vibra aunque no tengas nada? Y bueno, así es, alguna vez seguramente has escuchado vibrar tu teléfono y después cuando has ido a verlo no tenías nada, ¿no? Eso seguramente te ha pasado alguna vez, ¿no? Yo la verdad es que alguna vez también ha pasado y bueno, yo la verdad es que no sabía exactamente a qué podía deberse, ¿no? Y bueno, seguramente cuando estabas acostado has sentido que tu teléfono había vibrado. Tú estabas seguro de que había vibrado y cuando vas a verlo pues no tienes absolutamente nada, ¿no? Y bueno, la verdad es que un estudio que han hecho pues ha revelado de que hay un cierto tipo de personas de que son propensas a padecer este síndrome, así es, ¿no? Esto no es una cosa de que no, no, que hay un estudio que lo revela esto. Y bueno, es un estudio que, bueno, participaron un montón de estudiantes y bueno, para determinar de si las personas son, tienen ansiedad pues a los que son los teléfonos móviles, las nuevas tecnologías que existen ahora y bueno, las personas con mayores niveles de ansiedad pues sufrían este, esta cosa, ¿no? De sentir las vibraciones, vi, vi, vi pues eso lo sentían ellos, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que hacían sentir vibraciones como si fueran llamadas o cualquier otra cosa pero en realidad no estabas haciendo nada, ¿no? Es una cosa bastante extraña. Y bueno, los estudiantes que fueron encuestados pues revelaron que casi el 93% dijeron que utilizaban el teléfono antes de dormir y después había un cincuenta y tantos por ciento que dijo que se despertaba durante las horas por la noche para ver exactamente el teléfono porque supuestamente ellos habían escuchado de que se había escuchado vibrar su teléfono móvil. Y bueno, las llaman como quien dice el síndrome de la vibración fantasma, ¿no? Esto quiere decirte que tú escuchas un teléfono que estás vibrando pero en realidad no estás vibrando. Es como tienen la cosa de que te han mandado algo, lo que sea y en verdad, pues en realidad no hay nada, ¿no? Y bueno, esto es un trastorno de ansiedad grave y bueno, recomiendo a la gente que padezca este tipo de trastorno pues que lo solucione cuanto antes, ¿no? Yo la verdad es que no sé ustedes, pero pienso de que a un montón de personas les ocurre esto, ¿no? No es una cosa que digan, es este y ese, ¿no? No, esto es una cosa común. Y la verdad es que yo no sé ustedes qué opinarán si han sentido alguna vez este síndrome de la vibración fantasma o no lo ha percibido y bueno, ponélo lo que son en los comentarios. Ya saben, me pueden seguir en Facebook, en Twitter, Instagram, en Snapchat y tal que siempre lo dejo lo que es en la descripción. Un fuerte abrazo a todos.